Barranca Bermeja, muy buenas tardes, me encuentro en este momento a pocos metros de lo que es la puerta de Copetrol 25 de Agosto en esta importante vía, en este importante tramo vial que comunica con la parte posterior de lo que es el Club Infantas esto porque desde ayer se comenzaron los cierres de este importante tramo vial ya que se va a ejecutar la obra del famoso hueco que está ubicado en este punto de Barranca Bermeja y que además con el tiempo y con el agua de la Ciénaga Miramar se ha ido socavando poco a poco pero que sea la ingeniera Gina en este momento, Giraldo, que me mencione por menores, ingeniera de lo que va a ser esta obra y en cuánto tiempo también va a ser culminada Buenos días, esta obra está proyectada para tres meses y consta de un sistema de pilotaje con un muro de contención sobre el cual va a estar soportada la vía, la carpeta asfáltica Ok, perfecto, quiero que entremos un poquito de pronto en detalles tenemos el tema del hueco, está el tema del agua ustedes lo que van a hacer es como rellenar ese tema, hacer un muro de contención y sobre eso hacer la capa asfáltica y el andén supongo Sí señor, se va a hacer también un sistema de pilotaje que garantiza la estabilización de la vía Ok, ¿cómo es ese sistema de pilotaje? ¿Qué significa eso para la comunidad? para que entienda un poquito más Se van a hincar 22 pilotes a lo largo del muro de contención que van a garantizar que no haya emboljamientos o que sea más difícil la socavación de esta zona Luego de esto se va a hacer el muro de contención que va a ser soporte para lo que va a ser el nuevo relleno sobre el que va a estar la vía Perfecto, Ingeniera, la idea es que en tres meses la comunidad ya pueda transitar tranquilamente por ese tramo? Sí señor, esperamos que se recupere el flujo vehicular garantizando la seguridad de la población Listo, Barrancador Meja, la información entonces que se encuentra en este momento desde este importante punto de Barrancador Meja La idea es que en tres meses esta obra ya esté culminada y la comunidad pueda transitar tranquilamente por este importante punto que como ya lo mencionábamos es un hueco que mes tras mes ya lleva aproximadamente dos años que ha estado en socavación y que pues no había sido intervenido por la administración ni por algún otro ente correspondiente La información que se genera en este momento con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos ¡Gracias!